Hey, hey, viciados y viciadas, soy JuanMek y bienvenidos de nuevo a Blasphemous. Antes de nada, antes de empezar el gameplay, debo pediros perdón porque al cambiar a los auriculares nuevos, la configuración de la capturadora se me olvidó retocar una cosita, y bueno, pues no capturó el sonido del juego. Entonces, en los dos últimos vídeos de Blasphemous, si no me equivoco, no solo no se escuchaba la música del juego, sino tampoco la música de Nidhogg que yo pongo para jugar a este juego, y supongo que os habréis aburrido bastante si los habéis visto. Entonces, debo pediros perdón, intentaré que no me vuelva a pasar, y nada, pues son cositas, son errores técnicos que, bueno, intentaré que no me pasen más, y vamos a ello. Voy a hacer una pequeña pausa ahora. Vale, pues menos mal que he hecho una pausa porque otra vez me estaba pasando lo mismo, no sé por qué la captura de la hora de vídeo está fallando a la hora de cogerme el sonido, no sé si tiene que ver con que sean cascos inalámbricos, y a lo mejor por eso me está fallando. Así que, bueno, vamos a ello ahora. Ya debería funcionar todo perfectamente, así que, bueno, ponemos la musiquita y seguimos. Vamos a ver por dónde íbamos. Vale, ya me acuerdo. Perfecto. De verdad que me jode mucho lo que me ha pasado. Pero bueno, son cosas que pasan a veces, y menos mal que solo me ha pasado en un par de gameplays de Blasphemous, porque me ha pasado en más juegos. Vale, ¿aquí qué pasaba? ¿aquí qué había? Vale, aquí ya lo cogimos lo que había. Vale. Cuidado con el ácido. Vale. Ahí arriba no había nada. Bueno, ya lo cogimos. Vale, vamos a ir en esta dirección. No se nos olviden los que van por aquí por el suelo. Ahí veis. Vale. Bien. Vamos. Así que es una putada, porque encima con lo bien que le queda la música de esta de Nidhogg al gameplay, es una putada que no saliera bien. Vale, vamos a entrar aquí, que nos quedamos sin entrar. Ah, vale, que había veneno por aquí. Intentamos pasar el veneno. Venga, vamos. Vale, vamos a pasarlo. Cuidado, nos curamos. Vale, hay que curarse, ¿eh? Vale. Hostia, encima no podemos subir. Vale, ya me he muerto. Y no puedo venir hasta aquí. Vale, hasta que tengamos algo que nos... nos... proteja del veneno, no podemos venir a esta zona. Así que... Bueno. A seguir. Por lo menos ya lo sabemos. Así que, venga. Ah, o sea, hasta que no recoja el mea culpa ese, tengo el fervor recortado. Qué putada. Pues no voy a poder ir, porque me muero solamente por llegar allí. Así que... la acabo de cagar por todo lo alto. Hasta que no tenga el... algo que me cure de veneno o... que haga que no me afecte. Vale, por aquí era. Pues nada. Ya sabemos que hay que ir... a la zona donde te maden. Para recuperar el tema del fervor. Así que... ya me voy a quedar con menos fervor. Y menos mal que lo habíamos ampliado en el vídeo anterior. Bueno. Mojámonos por otro lado, porque ahí no podemos ir. Vale. A ver, a ver. Esa gotita. Vierta. Vierta, a ver a como. Vale. Es de la campana, acordaros. Que sirve sobre todo para que no salgan los otros... que explotan. Vale, vamos. No. Venenada. Vale. Vamos a ver qué había por aquí. Vale. Por ahí ya estuvimos. Bien. Vamos a seguir de frente. Mierda. Ah. Vale. Seguimos. Sí. Vale. Me voy a curar. Y ahora teníamos ahí veneno, pero veneno que podríamos... que podríamos esquivar. Vale. Joder. Ahí. Vale. Hemos podido mandar sin necesidad de hacer mucho. A ver este que explota. Bien. Y rápidamente antes de que salga. Ya sabéis que resucitará hasta que nos carguemos al de la campana. ¡Ah! Vale. Bueno. Podemos venir al de la campana y así ya lo tenemos esto. Lo que pasa es que ahora tenemos que pasar la zona del veneno. Ya sabéis. Deslizándonos. Sobre todo el veneno. Creo que afectaba. Si te daba bastante rato. Vale. A ver. Ahí. Sincronizándonos un poquito para que no nos dé la gota. Bien. Espero por Dios que se esté grabando la música. Porque si no ya es mucha cagada seguida. Y ya no sé dónde puede estar el error. Por favor. Vale. A ver. Seguimos hacia arriba. Vale. Ahí había algo ahí abajo. Que ya me acuerdo lo que era así. Era básicamente que... Que me faltaba el poder saltar más. Vale. Entonces vámonos. Bien. Y... En esta dirección creo que ya estuvimos también. Mierda. Vale. Pues nada. Hay que... Por aquí. Nos dejamos caer. Creo que no nos quitaba vida dejarnos caer ahí. Vale. Ahí. Esquivamos. Hacemos el bloqueo. Eso es. Y reventamos. Aquí. Ejecución. Hostia. La aplasta con el escudo. Vamos a intentar hacer todas las ejecuciones. Que no nos pase... Lo que me pasa siempre. Que los mato sin ejecutarlos. Venga. Pasamos. Por aquí era. Por aquí era. Esperamos. Ya podíamos haber encontrado un altar. Vale. Bien. Eh. Mierda. Así me como la gota ahí. Mierda. Ahora me la he comido. Vamos. Es que claro. Hay que agacharse. Y a veces no da tiempo. Vale. Eh. Me voy a curar. Por si acaso. Vamos a ir de frente. Venga. A ver que hay por aquí. A ver si hay un altar. Ah vale. Ya por aquí. Abrimos una puerta. Pero no vimos lo que había a continuación. Vamos a venir. El caso es que parece. Que esto es la apertura de un atajo. Es decir. Lo normal sería habernos encontrado primero a este lado de la puerta. Y luego encontrar la palanca. Pero el caso es que no hemos venido por aquí. Y es raro. A lo mejor se puede bajar desde alguna zona de aquí. Hacia aquí. Entonces. Esa es la diferencia yo creo. Vale. No está habiendo ninguno. Vale. Es que es raro. Porque me suena que por aquí estuve o no estuve. Vale. Pues parece ser que no. Así que vamos. Un altar. Un altar. Dame un altar. ¿Y esto qué es? Serranía del ocaso perpetuo. ¿Esto qué es? Ah vale. Vale. No quema eso. Vale. Eso se cae. Vale. Y no vuelve a salir. Ah vale. Pues voy a reventar a este. Oh. Vale. ¿Puedo matar a este? Ostias. Vale. Oh. Vale. Bien. Vale. A ver qué hay por aquí. Vamos a bajar. O primero vamos a ver si hay un altar. Sería lo suyo. Vale. Oh. No puedo parar eso. Vale. Hay que saltar. O agacharse. Vale. Vale. Pues no. No pasa nada. Vale. Mierda. Vale. Vale. Bueno. Es simplemente. Incronizarse un poquito. Para que no nos pillen. Vale. Podemos caer por aquí. Vale. Vamos aquí. ¿Hay algo por aquí? No. Vale. Vale. Supongo que si nos caemos aquí. Nos morimos. Así que hay que dar su poquito de vidilla. Eso es. Bueno. Ahí tiene pocositos donde escaparle el torito este. Vale. Esto también. A ver. ¿Vamos a seguir de frente o qué hacemos? Estoy un poco perdido. Porque no sé qué orden seguir. Vale. Bien. No está mal. Vale. Un altar de me da culpa. Mierda. Pero ahora. ¿Cómo subimos arriba? No se puede. Ah. Sí. Vale. ¿Verdad? Sí. Ah. Vale. Podíamos trepar. Hostias. Vale. No me acordaba de esa parte. Pero bueno. Por lo menos ya estamos en el altar de me da culpa. Puse el inventario. A ver. ¿Para qué era? Esto del altar de me da culpa aquí era, ¿no? No se puede. Ve al altar de me da culpa para desbloquearnos. Se ve que este no es el altar. Este es otro altar que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Así que bueno. Vamos a seguir en esta dirección. Para ver dónde se unía con otro camino. Vale. Podemos dejarnos caer por aquí. Ah, no. Se queda enganchado directamente. Vale. Ahí. Vamos. ¿Qué ha pasado ahí? Hostias. ¿Qué coño de bicho es ese? Vale. ¿Qué bicho es ese? Sí. Vale. Ese bicho yo creo que nos va a costar matarle. Vale. Que venga si quiere. ¿Vale? Vale. Así de espaldas hay que pegarle. Pues ya está. A reventarle. No nos da. Así agachado. Se ve que da arriba. O sea, pues este sí le matamos. Cuidadito. Nos tiene que dar bastante. Ah, ahora sí me ha pegado. Hijo de perra. Vale. Vamos. Revientale. Vale. Hostias. Vale. Ah, vale. Es verdad. Puedo hacer un lizamiento para acercarme. Ahí. Ahí. A los turitos. Oh. Quierda. Vale. Ahora me voy a curar. Con un matraz. Bueno, pues tampoco. Creo que nos ha dado mucho, eh. El bicho ese del cubo. Vale. A ver qué hay aquí. Bueno. Estoy haciendo esto solamente por ganas de ver a dónde nos lleva esto. Mierda. Ahí estamos. Vale. Vale. A ver, un momentito. ¿Se podía? Creo que se podía. Mierda. Un matraz. No. Bueno. Pues ya está. No era lo que pretendía, pero está bien. Vale. Joder. Vamos. Revientale. A ver. Ahí. Vamos. Hombre, mola eso de tener que perseguirle así, pero... Vale. Aquí no se puede, ¿no? Uf. Ese es otro enemigo. Tiene muy mala pinta. Vale. Hay que ir por aquí. Vale. Por aquí ya. A ver, ese bicho. Ostias. Vale. Pues ese te pega una hostia que te manda para abajo, así que va a ser complicado. Vale. Y no estoy usando fervor. Aparte que es que me falta fervor, no es por nada. ¿Verdad? Vale. Le hemos reventado. Ese es lo peor cuando suelta la mierda esa. ¿Qué tenemos por aquí? Esto huele a boss. Vale. Bueno. No parece un boss, ¿no? Como tal. Mierda. Sí, pero no me sale vida ninguna. Qué reventada me está pegando. Pero si es que no tiene contador de vida. Pero vamos otra vez. Vale. Cae el rayo ahí. Mierda. Mierda. Me pega todas las veces, ¿eh? Pero, ¿cómo se mata este? Mierda. Es que, en serio, no soy capaz. Vale. Vamos a usar el fervor, que también lo podía haber usado antes, no es por nada. Vale. Ahí tiene pinta que me va a caer un rayo. Vale. Uf. Me va a reventar. Salta, salta, salta. Mierda. He saltado para comérmelo. Oh. Vale, me lo he cargado. La hermana, el logro desbloqueado. O sea, por lo visto, es un... Protección perpetua. Por lo visto, es un boss, pero no tiene... Protección perpetua. Cinta de tela carmesis y embrollada cuidadosamente ahí perfumada. Aún con antiguos óleos. Los miembros de la lección ungida. El bobía en su cuerpo, tal, tal, tal. Vale. Contra los relámpagos. Vale. Pero todavía no lo puedo poner. Vamos, no lo puedo poner porque tengo rascositas. No tengo ofrendas. Vale. Ya vendremos. Esto puede ser interesante. ¿Dónde estamos? Lo vamos a marcar en el mapa. El tema de las ofrendas. Eh, vale. Supongo que hay que dejarse caer. Sí. Y esta zona tampoco hemos estado para nada. ¿Lo que es? ¿Podemos hablar? Oh, penitente. Corremos sendas extrañas bajo el mismo cielo. Sin más oficio y sin otro nombre. Vale. Vamos a ser un poquito culme. Soy clamado redento. Peregrino descalzo de la orden de los genuflectores. No toméis como ofensa el no miraros al rostro. Pues siempre estamos inclinados para no desviar nuestros ojos del camino. Es esa nuestra antigua regla. Nos encontramos ante Ohondo. La gran campana enterrada erigida al revés para que su tañido hiciera vibrar la propia tierra y se extendiera hasta territorios lejanos. Ahora en lo que Ohondo resuena es un profundo quejido trino que viaja en ecos por sus largos círculos en espiral. Mis pies desean cruzar al otro lado de este antiguo valle para continuar al siguiente destino. Oh, pecados míos. ¿Quién me podría socorrer? Vale, pues... No le podemos matar ni nada, raro, ¿no? ¿Y aquí qué? Bueno, vamos a poner música. Vamos que nos morimos, ¿eh? Vale, hay un enemigo. Vamos a bajar por aquí. ¡Ajondo! Vale. Vale, y hay un cofre, ¿eh? No sé si deberíamos dejarnos caer. A ver, ahora. No, eso se puede matar, ¿eh? Pero... Ahí. Hay que esperar. Uh, no se puede... No se puede matar ni destruir. Vale, pues me han reventado. Pues nada, a ver dónde estamos. Vamos a un tiro, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir un poco acelerados. Uff, vale. Hijo de... Ese no le quiero. No quiero enfrentarme otra vez a ese. Es muy duro ese, cabrón, ¿eh? Vale. Ahí, cuidado. Ahí. Hay que hacer las cosas bien de tiempo, porque si no, me revienta. Bien. ¡No, no, no, no! Vamos, reventamos. Vamos. Bueno, me mata ese punto. Quiero acelerar un poquito el juego, ¿eh? Que sí, que hay que matar para que te den puntos, pero... Es que quiero ir hacia donde estaba. Esto ya los he reventado, ¿eh? Vale, y aquí estaba lo de las ofrendas. Parece ser que no tenemos todavía. Vale. Si nos dejamos caer aquí, ¿nos matamos? Porque ahí ponía como... Sí, nos matamos. Es que claro, como estaba el cofre, digo, a ver si a lo mejor como nos dejamos caer y caemos en la zona del cofre, pero no. Que bueno. Menos mal que me lo he tomado con el plan de ir un poco ligero, porque si no... Es que no hay que ir a la zona del cofre, pero no... Vamos. Vamos. A ver. Vamos. Ahí, vámonos. Vámonos. Opa, no. Vámonos. No hay que le lleve por culo a ese. Ya, estos. Bien. A ver. Venga. Venga, vamos a hacer esto. Mierda, lo he hecho mal. Pensé que me iba a disparar. Digo, pues, bueno, pues, hago, eh, eh, mierda. Bueno, por lo menos, ah. Digo, por lo menos quedo ahí, pero no. Mierda, están andando por todos lados. Vamos. Ah, ah, revienta, cabrón. Vámonos. Estamos en el sitio otra vez. Bueno, pues, vámonos para abajo. Y ese tío no sé si hay que hacer algo con él. Vale, ahí está eso. Lo cogemos y nos vamos. Antes de que me den. Vale. Una cosa y estas cadenas no se podrá agarrar a ellas. No. Hubiera estado bien, pero no. Vale, eso está muy... Ah, vale, eso es porque no nos podemos pegar a las paredes esas. Vale, voy a mirar lo primero que pueda haber por aquí. Vale, esa era la campana, seguro que hay que matarle. Para algo. ¿No será el que hace repicar las campanas estas? Tiene pinta de que sí, que ese es el que hace que esto haga algo. No, no se pueden romper. Vale. Daría bien que fuéramos subiendo el nivel de daño, eh. No es por nada. El daño de ataque, que fuera un poquito más potente. Vale. Habría que ir mirándolo ya, eh. Quiebra. Vamos a ver. Ey, ey, palanquitas. Me gustan las palanquitas. Siempre son buenas. Vale. Pues hay que dar la vuelta. Oh, oh, oh. Esos no estaban antes, eh. Ha salido después. Eh, ahí. Eh, eh. A ver, revinta, revinta, revinta. Tampi, porque acá apuntó patrola, no te jodas. Eh, mierda. Esto no sé cómo hacerles el... El bloqueo. Vale, pues poseemos eso, que es homoplato de Carlos el escudor. Y ya sabemos que tenemos que venir aquí, que está la plataforma activa. Vale. Ahí estamos. Uno muerto. Seguimos. me ha dado de milagro, haría bien tener algún arma arrojadiza, tenemos dos de mierda ahí, vale, o sea, si damos a la cruz se la mandamos para atrás, la cruz esa que nos tiraba del cofre, mierda, no se puede coger este cofre, ¿cómo lo podemos hacer?, debe haber algo que se pueda, alguna plataforma que se pueda mover hacia arriba o algo, eh, 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 esas raíces, a ver, seguro que si pegamos a esas raíces algo, a ver, hostia, seguro que ahí hay algo, eh, hay que hacerlo muy bien yo creo, eh, no, no se puede hacer nada, eso será con alguna habilidad o algo, seguro, algo se tiene que hacer ahí, para poder llegar, una escalera o algo, parece ser enrollada, ¿no?, ¿vale?, tienen otra forma estos, pero bueno, hacen lo mismo, hostia, eh, pues tiene alcance el deslátigo, eh, que no me quiero acercar por el tema de los bichos estos, vale, eh, aquí, bien, no llegan aquí las ondas, ¿no?, no, si, es el tío, voy a hacer si se le puede hacer, no, se le puede hacer la ejecución, pero bueno, por lo menos ya hemos quitado eso, a ver, se puede llegar hasta ahí, mierda, pego arriba en el techo, mierda, estamos muy lejos del altar, esto lo peor, tener que volver al altar cuando te matan, daos cuenta el tramo, eh, daos cuenta el tramo, es verdad, y que pasa con el, eh, no estoy recogiendo los fragmentos esos donde me están reventando, eh, digo, a lo mejor puedo, pero no, ha pegado igual, venga, revienta, un poquito, ahí, vamos, 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 mierda, vamos, vamos, y bueno, ahí estamos, eso es, le hemos parado, eh, no parece que le hemos parado, vale, vale, lo he estado, vamos, revienta, ostias, vale, seguimos, podría tener un botón de correr, eh, que bueno, el tío no es que vaya andando, pero, esto no se habrá activado, ¿no?, ah, vale, mira, este se nos ha ido a recogerlo, no se ha activado, no, vale, tenemos que seguir, ah, bueno, eh, cuidado con este, claro, por lo menos ya tenemos activo esto, y que ya ha cambiado un poco el rollo, vamos, vamos, ahí, ahí estamos, ah, y si, y si utilizamos a ese para saltar, ¿se puede hacer algo con eso?, no, no, no sirve, eso para nada, bueno, nada, hay que esperar, y esto es que no se puede atravesar, bueno, vámonos, ¿se puede saltar aquí y enganchar? no, se ve que no, vale, pues, donde esté el fragmento de que me ayáñen matado, Vale, pues mira, no está muy lejos Vale Hay que venir aquí Voy a adelantarse un poco Porque cuando se le va para atrás Ya no le alcanzo, vale, vámonos Vale, bueno, aquí No tenemos problema para matar a estos Bien Ahora ya no tenemos ese problema De estas mierdas Vale Vale, podemos subir Eh, si tenemos un altar aquí, me cago Haberlo tenido antes Vale, entonces Venimos aquí Es por aquí, vale Ah, no podemos atacar Uh, vale Hay que esquivarlos Así Bien ¿Puedes saltar ahí? No Se podría Pero no Vale, hay que saltar en el momento justo Porque nos frena esto Vale Ahí atacamos Vale, no tenemos Ahí un elevador Así que hay que enganchar aquí Vale, no se puede bajar Claro, hay que hacerlo Eh, eh Sabía que iba a atacarme ese cabrón Vale Vale, estos no se activan, ¿no? Vale, tenemos aquí una puerta Mierda Anda, coño Lo he hecho sin darme cuenta, eh O sea, si hacemos esto Saltamos Hacemos que vibre Y lo hemos usado a nuestro beneficio Siguiendo lo dictado Por una sociedad Esta parte de la música no la había escuchado Con una voz femenina Vale, pues oye, viene muy bien para activar puertas esto Seguimos Seguimos Vale, y esto es para Ah, aquí estamos Para la palanca que yo quería activar antes Vale Bien Hay que activarlas todas siempre, eh Vámonos Por lo menos tenemos ahí el altar activado Vale, podemos venir por aquí a ver qué hay Oh, y esto Vale, y si hago esto Pegará una onda Esto tiene que, esto hay que activarlo yo creo Vamos a ir por el otro lado primero Algo tiene que haber por aquí Eh, palanca Hostia, esa palanca no se puede coger así como está Porque nos pegamos la hostia con los pinchos Vale ¿Qué hay por aquí? Ahí no hay nada Así que, bueno Seguimos Uh Hostia, parecía que te ibas a caer Vale A ver No hay nada por aquí, ¿no? Y Vale El tal del casco No mola nada Vale Vale A ver Ahí, ataca, 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 ataca Y si intentas que no sea cosa de dos Calle Ahí Reventado Vale Y ahora vienen los que tiran esta mierda Que no me gustan nada Vale Esos clavos Cuidadito con ellos Vale Esos del casquito No me gustan nada Eh Mierda Eso es cuando 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 dan con la pared Hacen que me caiga Hay que subir Antes de Antes de que choquen Vale A ver ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a irnos aquí Quiero Vale A ver ¿Qué hay aquí? Eh ¿Dónde estoy? Vale Bien Bien Lo devolvemos Y le reventamos No sé yo si es buena idea ir primero por aquí Pero bueno Vamos a ir Es lo que hace Vale Podemos Oye Podemos acelerar en la escalera de esa manera Bastante útil Eh un angelito ¿Puede? Está muy alto Podemos engancharnos aquí Eso sí Y mierda Vale A ver Hay que saltar más Bien Hemos cogido el angelito ¿Y esto qué? Vale Si rompemos esto Soltarán la cadena Bien Algo se ha caído Por ahí ¿Y esto qué? Vale Y se ha activado aquí esto Vale ¿Y esto es un atajo o no? Tiene pinta de que sí Ah vale Aquí es donde habíamos Visto la palanca Bien Vale Pues vamos abriendo bastante camino Y vamos a ir dejando ya mismo el vídeo Porque yo creo que está bien Quiero probar de que se ha grabado bien el sonido Que no me ha vuelto a dar fallo Porque de verdad me jodería mucho Si es así Vale Vamos Seguimos Vamos Ahí Uuuh Vale Mira una palanquita Las palanquitas siempre son buenas Vale Hay que venir por aquí Vale Hostias Ahí Mierda Vale Hay que ir ahí En el momento justo Sí porque si no se mete por debajo Y no nos viene bien Ahora Vale Ahí Cuidado Mierda Me rompe Hay que esperar Hay que hacer esto Y ahí Hostias 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 Mierda Estamos muertos Así que es el mejor momento Para guardar la partida Y ya sabéis Agradezco vuestro apoyo Perdonad por el tema del sonido Y mañana más Y mejor Y mañana más y mejor Mierda 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 Mierda